Bueno, continuamos en este día, la cultura es algo que no frena y afortunadamente, a pesar de que estamos en estos tiempos, en estas contingencias, guardando sana distancia, la Secretaría de Cultura, el Gobierno del Estado, la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco no para en el tema cultural, bendito sea el Señor. Y para eso también está con nosotros Débora Tornel por parte de La Luciérnaga para platicarnos muchos eventos culturales que van a estar sucediendo y bueno, por allá algunas convocatorias interesantes con un premio bastante, bastante significativo. Débora, buenos días, bienvenida a tu casa este día. Pues muy buenos días, también saludos a quienes nos están viendo y pues decirles que en esta época es muy importante mantener el espíritu vivo y por supuesto las artes, es esa comunión que nos mantiene en ese sentido y curiosamente, Damián, pues se han dado muchas manifestaciones. Esta etapa que nosotros estamos viviendo del confinamiento nos ha sacado también a algunas personas, ese lado artístico, lo hemos desarrollado más y quienes no, pues nos hemos acercado, ¿no? Y esta es una gran oportunidad. Y pues déjame te platico, te adelanto un poquito. El día de ayer se dio una reunión virtual con la Secretaría de Cultura donde se dieron a conocer cerca de ocho convocatorias muy importantes a nivel estatal y una convocatoria a nivel nacional del premio José Carlos Becerra de Poesía. Y bueno, esto hace también motivar a los creadores artísticos en el Estado, los promotores, los jóvenes que se dedican a las diferentes disciplinas de las bellas artes, pues los motiva, ¿no? A ir en estos estímulos porque si bien es una época en la que estamos creando, estamos desarrollando nuevos proyectos de manera virtual en esta nueva modalidad, pues es también necesario para muchos de ellos obtener un recurso económico para que les ayude a continuar esa contribución y seguir creando. De esta manera, se presentó el día de ayer estas convocatorias AYEC 2020, que te decía yo, son cerca de ocho. Más adelante se darán a conocer a detalle. Hay que ir a la página de la Secretaría de Cultura, a las redes sociales y bajar. Ahí está el premio nacional de poesía José Carlos Becerra y se va a realizar el encuentro estatal de danza y el encuentro estatal de teatro, pero la modalidad ahora es virtual. Así que por el momento la vida cultural continúa, se retoma y desde el principio, pues el llamado fue para todos los artistas en que de manera voluntaria entre nosotros mismos también crear contenidos para mantener a la población, obviamente, pues animada también a desarrollar estas iniciativas. Y así surge, pues muchos artistas también tabasqueños, aunque están en el extranjero, pues tienen esta sensación de ayudar, aunque estén a la distancia. Y precisamente, Damián, Ana Paula Malagón. Ok. Zoprano tabasqueña, pues tuvo una inquietud muy en particular reuniendo a músicos tabasqueños, a músicos también de otras disciplinas y, bueno, que han estado cercanos con el Estado de Tabasco y presentan precisamente este viernes, va a ser la presentación oficial del coro virtual. Así que tenemos una plática que, si me permites, invitamos a que la gente la disfrute. Es Ana Paula Malagón y nos cuenta los detalles, cómo se dio precisamente la reunión de todas estas personas y estos esfuerzos y, por supuesto, cantarle a Tabasco. Así que vamos a verlo de una vez. Hola, soy Ana Paula Malagón, soy cantante de ópera y en esta ocasión soy la directora del coro virtual Cantando a Tabasco. El coro virtual nace una tarde a principios de junio, mientras reflexionaba en lo que podía hacer para aportar mi granito de arena durante esta contingencia. Sin pensarlo más, me puse a buscar en redes sociales y me encuentro con el video de mi gran amigo y colega, el pianista clásico Edgar Julián Sánchez Zamudio, quien interpretaba la canción de Villahermosa en piano a cuatro manos. Fue un momento de inspiración. En ese momento me comunico con él para preguntarle si le gustaría crear una composición coral basada en la obra que él había interpretado. Él aceptó y en unos pocos días ya teníamos nuestra composición. Ahora solo faltaba quien la cantara. Mi objetivo desde el principio era crear unión y solidaridad en nuestra comunidad. Por eso la convocatoria siempre se mantuvo abierta para aquellas personas que estuvieran interesadas y tuvieran el compromiso de participar en el coro. Y fue realmente abrumador la respuesta. Recuerdo que a los pocos minutos de haber subido la convocatoria, estaba yo recibiendo mensaje tras mensaje, correo tras correo y mi celular no dejaba de vibrar. Finalmente, después de un mes de ensayos, de correos, de juntas en Zoom y todo lo que conlleva organizar un evento virtual, reunimos 20 voces de ciudadanos tabasqueños, tanto personas que tienen estudios en música como aquellos que solamente cantan por el placer de hacerlo. y tanto ellos como el pianista y yo dimos nuestro tiempo de manera voluntaria, unidos por el amor a nuestro Estado y la necesidad de la conexión humana. Este viernes les presentamos un arreglo original de voces y piano a cuatro manos basada en nuestro himno, la canción Villahermosa del señor Manuel Pérez Merino. Esta será transmitida a través de mi canal de YouTube Ana Paula Malagón y aunque ya conocemos la canción de Villahermosa, esta vez les queremos presentar algo nuevo, algo diferente y es una experiencia que no se pueden perder. Crear en épocas de confinamiento es un desafío porque significa adaptarse a nuevos retos y en este caso depender de la tecnología. Por otro lado, llega a ser muy emocionante porque significa llevar nuestra creatividad a los límites y creo que la persona que se llama artista siempre va a buscar la manera de crear sin importar la situación. Tengo una gran fe en el poder de la música y por eso decidí dedicar mi vida a ella porque aunque no pueda erradicar un virus, sí puede sanar enfermedades del alma. Inspirar y animar a las personas es un trabajo muy importante. Creo que es la gasolina que nos ayuda a todos a querer seguir viviendo y dando lo mejor de nosotros todos los días. Como artista, mi trabajo es inspirar y traer belleza a donde pueda. Es mi granito de arena y es mi misión de vida y por eso lo hago. Te agradezco tu tiempo y por darme este espacio. Los esperamos con brazos abiertos este viernes a las 7 de la noche por mi canal de YouTube Ana Paula Malagón para que juntos cantemos a Tabasco. Bueno, ahí está. Gracias entonces a la información. Ella es Ana Paula Malagón y bueno, se estará haciendo este ensamble vocal, foral, cantándole a Tabasco. Continuamos con más entonces mi querida Débora Tornel a hacerle extensa la invitación a todo nuestro teleauditorio en donde podemos ver este concierto de Navacuenta, si no nos puedes repetir. A través de las redes sociales de Ana Paula Malagón, hay que buscarla ahí y por supuesto también en Televisión Tabasqueña y en nuestras redes sociales subiremos este material que es necesario difundir el trabajo que se está haciendo y bueno, también una invitación muy especial este sábado porque Televisión Tabasqueña como en todas las ocasiones se suma a los esfuerzos también de la Fundación Irina Zamodaeva en promover la música y tenemos un concierto especial, un concierto virtual denominado Tabasco No Está Solo donde habrán músicos de todo el mundo mandando sus mensajes, sus musicales y por supuesto también contándonos cómo ha sido esta experiencia del confinamiento así que este sábado a las 9 de la noche tenemos una producción muy en especial que Televisión Tabasqueña ha preparado también pues para animar el espíritu y por supuesto también a través de la música pues que es ese vehículo poderoso y que también no tiene ningún idioma, es universal, pues nos une a todos así que la invitación está sábado a las 9 de la noche, Damián. Ahí tenemos una cita y bueno, también. ¡Suscríbete al canal!